El Pasaje Sabanero 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 Le cante ese gran latero al pescador de la puré, al carrabio a los franqueros, al carrabio a los franqueros, a las riberas de Arauca, a Chaguas de Nazareno, a Chaguas de Nazareno, al Cristo de la Sabana, que ilumina los sopleros, que ilumina los sopleros, y con el alcalde de la puré, al carrabio a los franqueros, al carrabio a los franqueros, al carrabio a los franqueros, a las riberas de la puré Y en camino de San Fernando voy taludando a mi pueblo